hola muy buenas buenas bueno este vídeo será corto para el momento que se está subiendo este vídeo se habrán podido dar cuenta que ya el último vídeo que se subió el día de hoy ya lo bajé del canal esto por dos razones una porque una fue mi error totalmente porque yo tengo ahí tenía programados algunos tutoriales de los vídeos que ya han sido subidos pero bueno como ustedes han venido viendo en el canal he subido covers más que nada han sido más de caifanes jaguares el último de jaguares ha tenido bastante buena respuesta muchas gracias a todos ellos por los likes y por los comentarios que me han hecho sobre todo pues los buenos comentarios igual ha habido muy pocos comentarios realmente malos algunos son objetivos algunos otros no algunos sí pero vienen malintencionados entonces bueno todos se toman en cuenta en realidad no es que los ignore pero bueno el motivo de este vídeo es porque tuve que bajar el vídeo el último vídeo que se subió que fue el tutorial de caifanes de sombras en tiempos perdidos porque es un poco injusto para las personas quienes están pagando esos tutoriales como yo les he dicho anteriormente hay muchos tutoriales que ya están hechos la mayoría de estos tutoriales están pagados hay unas personas que están pagando por ellos entonces se me hace injusto que sin haber llegado a la meta de los likes pues se suba este realmente se me pasó se me fue fue un error mío por el que se haya quedado arriba este tutorial tendría que haberse publicado otro vídeo que posiblemente mañana o en estos próximos días suba otra otro cover y bueno si quieren ese tutorial que esté de vuelta que lo vuelva a subir va a estar arriba pero siempre y cuando lleguemos a la meta de los 100 likes que había puesto en el cover el cover se los dejo en la parte de la descripción yo sé que es mucho pero bueno vamos a esforzarnos todos la verdad es que este es digamos como una clase gratuita entonces vamos a hacer el esfuerzo entre todos para que pueda estar arriba ese tutorial y de forma gratuita como les repito hay personas que están pagando por esos tutoriales y realmente el trato fue ese no pide nada se puede poner gratuito en el canal pero siempre y cuando nada más llegue a esa meta de likes el cover si llegamos a la meta los tutoriales serán de subidos al canal y bueno pues es gratuito realmente los likes tampoco cuestan entonces tampoco cuesta compartirlo entonces apóyenme con eso pero bueno será resubido a menos de que se llegue a las metas en cualquier otro tipo de cover que lleguemos a la meta de 100 likes en cualquiera de los covers que ustedes quieran un tutorial lo único que estoy pidiendo son 100 likes para que los pueda subir gratuitamente y pues bueno muchas 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 gracias realmente llevo muy poquitas horas arriba el tutorial y creo que tuvo una respuesta bastante buena muchas gracias a todos los que me han apoyado y bueno una disculpa porque lo tuve que descargar pero solo les pido eso llegar a la meta de los likes una disculpa por haber cometido ese error quienes lo aprovecharon el momento el tiempo que estuvo arriba pues pues que bueno pero será resubido en cuanto lleguemos a la meta sin más nada más este vídeo era para informar esto y pues muchas gracias de nuevo por todo el apoyo que me han dado muchas gracias bye bye y